Música Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Stormfront Y bueno, este truco es un Wallbridge justamente en esta zona del mapa, justamente aquí enfrente Y lo que hay que hacer es muy fácil, simplemente saltar con el botón A en caso de Xbox o X con el caso de Play De acuerdo, es bastante sencillo, le tenéis que dar al botón de saltar como os he dicho y rápidamente correr O sea darle al de saltar que os haga el gesto de subir para arriba y rápidamente correr Si no corréis el personaje se os meterá agachado, de acuerdo Si corréis el personaje se meterá de pie y por lo tanto aquí creará ese Wallbridge Esto puede ser bastante bueno para esconderse, podríamos llamarlo Y bueno, nada, simplemente es un truco bastante pequeño Porque es un simple Wallbridge aquí que metes la cabeza justamente aquí encima, como estáis viendo Aquí nada más que puedes entrar o tumbado o agachado, de acuerdo Y bueno, nada, espero que os haya gustado Darle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!